La gestión correcta de la Diputación de Castellón ya ha permitido reintegrar completamente el 100% de la paga extraordinaria a la totalidad de los trabajadores de esta Administración. 470.000 euros ya ingresados a administrativos, profesores, recaudadores, ingenieros, arquitectos y demás personal que a diario cumple con creces sus obligaciones profesionales para prestar el mejor servicio a todos los vecinos de la provincia de Castellón.